Si estoy lejos de ti es cuando yo me alegro Quisiera ser más sincero y que no fueras tú Llamaste otra vez, ebren tus pens Vas manejando sin límite Aunque me asuste de nada me sirve Si nunca escuchaste lo que yo dije No seré como tú No seré como tú, no Así no se trata una herida Me hiciste odiar la vida Yo nunca hablé mal de ti En internet te vi Nunca logré decir nada de verdad Que bajo caíste ahí Si tú eras todo en mí Solo tristeza pudiste dejar Mi tiempo no quiero arriesgar Por alguien que me hace mal amar Y a poder hablar de tu forma de amar Todo fue mentira y tu culpa fue Y ya no lo puedes negar Todo te he dado igual Todo dejé y más al poder yo sé A falta de comprensión De repente lo bueno mató Los buenos momentos como tú Just fucking leave me alone Just fucking leave me alone Me hiciste odiar la vida Me hiciste odiar la vida Yo nunca hablé mal de ti En internet te vi Nunca logré decir nada de ti Nunca logré decir nada de verdad Que bajo caíste ahí Si tú eras todo en mí Solo tristeza pudiste dejar Mi tiempo no quiero arriesgar Por alguien que me hace mal amar Y a poder hablar de tu forma de amar Todo fue mentira y tu culpa fue Y ya no lo puedes negar Todo te daba igual Todo dejé y más al joven yo sé Y ya no lo puedes negar